Hola, profe, ¿cómo andas con tu tiempo? Bien, ¿y vos? Bien, re bien. Qué bueno, qué lindo escucharte. Si salimos, quienes quieran, puedan, prendan la cámara, porque yo quiero verles las caras, pero bueno, si no quieren, no los obligo. Por ahí podemos arrancar viendo el tráiler de la película. Ay, qué lindo verte la cara, la tincha, qué bueno. Podemos arrancar con el tráiler, por si alguna no pudo ver la peli. Excelente. Me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, arranquemos. Se ve bien. ¿Cuál? Sí, sí. 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 No hay la gente que está en contacto. No hay la gente que está en contacto. Cuando se ha estado en el álino, hemos estado en la sala. es y y y y y y y No, 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 no. no sé, no te la pago, no te la pago, no te la pago no te la pago no te la pago bueno, ahí estamos qué lindo verles la cara, chiques quién quiere arrancar, quién se anima a preguntar yo tenía una pregunta los paisajes y todo lo que es, dónde filmaron, digamos dónde lo hicieron, en dónde se ambientaron en qué lugar grabaron, digamos bueno, grabamos, ¿cómo andan? grabamos en Formosa es Formosa, límite con Chaco todos los paisajes son ahí son en la comunidad, una comunidad que se llama Santo Domingo que queda justo en el límite que los cruza un río grabamos como un 70% de la película ahí y después todas las partes del bañado donde hay agua, hay pájaros y aparecen los yacarés eso lo grabamos en Las Lomitas, que también en Formosa pero es más para el lado de Paraguay estuvimos ahí como fueron varios rodajes el más largo de todos donde estuvimos todos y todas fueron de tres meses estuvimos tres meses viviendo allá el más largo de todos después fuimos espaciadamente equipos más reducidos pero el rodaje principal digamos fue tres meses viviendo allá ¿y cómo pudieron contactar con la gente digamos para hacer el documental? ¿cómo fue él? lo contactamos a Martín que es nuestro protagonista vía blog no sé si se acuerdan en un momento nosotros somos más grandes y no estaban ni Instagram ni Facebook y existían los blogs y le escribimos por el blog él nos contestó que estaba con con problemas nos contó un poquito de sus problemas con la tierra y y todo lo que ellos padecían por ser una comunidad que nadie les da bola principalmente en Formosa porque en Chaco los atienden un poco más y fuimos con Maxi sin saber nada fuimos a encontrarlo y fue muy loco porque Martín vive en el medio del monte vivía en el medio del monte y fue muy difícil encontrarlo porque no hay señal de celular ni nada y me acuerdo que la primera noche que fuimos con Maxi terminamos durmiendo en una iglesia evangelista que está adentro de la comunidad nos dijeron tírense ahí dormimos ahí y me acuerdo que habíamos llevado vino y tomamos mucho vino esa noche y nos despertamos y estaba toda la comunidad esperándonos a nosotros dos que éramos los extranjeros y era como ¡ay! pero bueno siempre fueron muy amables y nos invitaron a ser parte de ellos y de esa forma fuimos construyendo el vínculo durante mucho tiempo fueron como siete años que tardamos a hacer la película entonces hicimos amigos fuimos siendo amigos y fuimos volviendo esporádicamente y armando una especie de plan de rodaje wow un montón yo tenía una pregunta porque al principio cuando vi la peli me llamó mucho la atención como cuando comienza si bien hay un diálogo del gran árbol y demás después hay como una franja de diez minutos donde no hay diálogo y son todas imágenes y me interesaba mucho cómo es la preproducción de esa serie de escenas como para llevar el ritmo y para que no se haga pesado el hecho de que no haya diálogo y aún así contarle una historia bastante clara de cómo vive cómo es su día a día y demás sobre todo siendo un género documental que por ahí es más grabar la vida tal cual es digamos entre comillas y planificar los planos y secuencias es un poco más complicado si la idea de esos silencios la idea fue cambiando mucho en hacer un documental y hacer tan largo y al no saber bien nosotros qué queríamos hacer sabíamos que queríamos contar algo pero no sabíamos bien qué una de las cosas era bueno a ver íbamos ahí la verdad que estábamos todos sin hablar y ese silencio que para nosotros por ahí a veces al principio resultaba incómodo después comprendimos que ellos son así y que viven de esa forma nosotros vivimos como sobre informados y sobre hablando de cosas y ellos no tienen necesidad mirar en el cielo y tomar mate y estar en silencio está buenísimo entonces un poco eso nos llamó la atención pero en la organización del relato eso se vio más en montaje o sea fue algo planeado de decir bueno vamos a retratar esto y esto y vamos a retratar los silencios y demás pero en el armado general de la película fue una decisión más en montaje no fue en preproducción de rodaje sino cuando ya teníamos todo grabado dijimos bueno ahora vamos a montar de esta forma porque queremos que el ritmo de la película sea de esta forma queremos que el espectador en estos minutos aproveche o tenemos la intención de sumergirlo en estos silencios que ellos tienen y bueno después como todo relato fuimos como armando como para que no sea tan aburrido y no pasen 20 minutos sin hablar sino que bueno poder mechar como para que se cuente una historia y sea llevadera y lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible pero fue más en montaje esta peli fue tuvo mucho que ver el montaje acá al ser una peli que se filmó durante tanto tiempo teníamos muchísimo material teníamos un guión que no servía o que sirvió al principio y después no entonces se encontró todo el relato en montaje ¿se escucha bien? ahí hago una aclaración por ahí ¿por qué no se presentan y cuentan qué hizo cada uno en relación a la peli? porque a lo mejor hay preguntas particulares respecto de qué hace un productor claro totalmente bueno yo soy uno de los directores con Maxi somos los dos directores acá yo soy el otro Maxi si siguen chicos bueno y las chicas y no hola yo soy Andrés hago hice sonido directo hola yo soy Agus hice producción junto a Mika bueno y también los chicos funcionaron como productores también Maxi Colu pero Mika está por ahí yo soy Mika sí y está Coby ahí abajo también ¿ah, llegó Coby? ahora se convirtió el micrófono Coby activate el micrófono bueno no sé hace señas pero no no activa el micrófono no no habla está mudo ahora sí hola Coby yo nunca usé la tecnología ¿cómo ando? chicas tanto tiempo acá ¿vieron cómo es esto? mi vista habla y no se usa o sea o sea tiene mal configurado es mal configurado el micrófono no, no no yo soy Mika ¿dónde estás? de Rusia esto es Siberia el barrio de Surquisa del fondo se llama la fría y acá el frío cuando le pega el gasómetro el frío es tremendo presentate Coby nada bueno yo soy Coby mi señora y fui el director de fotografía acá con los chicos y nada acá estamos intentando filmar pero bueno cuesta mucho en este país por lo visto ganas no nos faltan estamos esperando todavía pero de los dinosaurios se olvidan viste que no es Argentina bueno hagan preguntas monólogos no son para el monólogo bueno primero no los presenté y nada genial realmente es un gustazo tener a gran parte del equipo así que nada es un gusto bien ¿alguien quiere preguntar algo ahí? ahí está ahí va yo tenía una pregunta ¿cómo fue el tema de financiar la película y tener un espacio para poder grabarla y poder presentarla? Mika, Agus ¿quieren hablar? bueno arranco básicamente esta película tiene más allá de aportes de todos nosotros porque en tantos años se hace largo tiene subsidio del Instituto de Cine del Inca un subsidio que se llama Documental Digital que es justamente para realizar documentales bueno eso genera un vínculo a largo plazo con el Instituto idas y vueltas y un montón de temas burocráticos que por suerte acabamos de terminar después de cinco años pero bueno de ese modo se fue financiando pero bueno con muchos aportes de en tiempo en trabajo en amigos que ayudan sobre todas las cosas no sé Agus vos algo más no y también después me acuerdo en esa época lo que hacíamos era no sé llamábamos a la intendencia de las lomitas de Ibarreta y les decíamos mirá necesitamos no nos podían dar plata necesitamos un aporte para grabar entonces ponele dormimos en un polideportivo toda la toda la película con colchones en el piso con todos los chicos roncando a la noche pero así dormimos con un mes no sé un montón de tiempo y esos eran los aportes que a nosotros nos nos aliviaba un poco qué sé yo pagar hospedaje pagar ciertas cosas que no podíamos con el dinero que teníamos solventar tanto tiempo y así más o menos la vas llevando igual es una película muy independiente digamos este es un sí un esfuerzo en conjunto para poder hacerla como dice Coby no es tan fácil no ni difícil es raro o sea ahora hoy por hoy digamos es muy simple filmar una película cuando cuando digamos yo tenía la edad de los chicos que más o menos nos están viendo de la clase conseguir una cámara podrías dedicar una vida de trabajo para poder comprarte una cámara y no te alcanzaba una vida que es un trabajador normal siempre yo me reuní y yo a las casas de venta de usado de cámaras de fotos de antigüedades conocía a todos en San Telmo y así fui equipándome de a poco y formando un equipo como para poder lograr hacer este proceso de lo que sería hacer un largo independiente o sea lo mismo que armar un laboratorio blanco y negro cuando no lo había y de repente había que filmar en color con un solo laboratorio monopolizaba todo y teníamos que salir a filmar y con costos que eran enormes elevadísimos y cuál era la diferencia que para gastar 10 minutos de película que valía fortuna había que cronometrar había que digamos predefinir el espacio y el tiempo de lo que se iba a hacer en una puesta en escena cosa que ahora no sucede y no lo digo como bueno ni malo lo digo que a lo mejor que no se convierta la libertad de lo digital en libertinaje esto quiere decir que como la cámara la prendo y tengo batería que la puedo enchufar filmemos todo si total después en edición lo editamos yo creo que vale esa puede funcionar una vez dos pero en algún momento van a tener que empezar a definir que es lo que quieren contar porque acá es muy lindo el hecho el sentido de poder vivir de este mundo y todo pero hay muchos que no hacen películas digamos porque van a contar una historia sino hay muchos que hacen películas porque tienen ganas de hacer algo o tienen ganas de hacer películas entonces prenden la cámara y dale que va o sea yo estoy en contra de esto pero no estoy en contra de poder hacerlo de poder hacerlo independiente si no estoy en eso pero con un poquito de rigor otra cosa que recomendaría es en este tipo de películas independientes es importante cuando pedís cuando pedís cosas como por ejemplo dormir o una locación o filmar en algún lugar esos vínculos son como mucho más importantes cuando no tenés plata que cuando tenés plata son relaciones que tenés que cuidar un montón entonces ponele quieren filmar en el club del barrio a nada que te lo presten entonces como para mí en las pelis chicas es muy importante como cuidar esos vínculos ser responsable cumplir con lo que se puede siempre y bueno y así yo creo que se puede hacer dentro de bueno eso con una idea otra cosa lo que acabas de decir que hay razón o sea es muy importante porque tenemos que cuidar las locaciones los lugares donde vamos porque si no después nadie puede filmar o sea hay gente que se hartó fue toda la vida así y hubo equipos de filmaciones que no cuidaban no fueron conscientes de los lugares que le prestaron y lo destruyeron todo no cuidan o sea hay que estar hay que estar un poco en la tierra en eso no es que uno como director puede andar arrasando a lo mejor situaciones a todo el mundo por la justificación de hacer una película entonces hay que bajar en ese sentido a la tierra y cuidar las locaciones que nos prestan y cuidar a la gente que está trabajando de onda que de repente está prestando un lugar o se ponen de extra hay que ser consciente porque después no volvés más es así yo le quería yo le quería como fue que ustedes dicen que se encontraron con Martín hace muchos años y empezaron a tejer un vínculo con él ¿cómo fue que decidieron contar lo que contaron? ¿cómo eligieron contar eso? porque la comunidad debe tener historias digamos ancestrales ¿por qué seleccionaron el árbol negro? nosotros en realidad antes de conocer a Martín teníamos con Damián la idea de hacer una película que fuera que de alguna manera estuviera como atravesada por distintos mitos y en ese momento nos atraían porque eran los que conocíamos más los mitos criollos no sé la telecita bueno ahora no me sale otro mito criollo pero bueno de repente conocimos a Martín y empezamos a investigar y a estudiar sobre la mitología com y ahí fue que Damián en un libro encontró el mito del árbol negro y nos pareció fascinante porque pensábamos que de alguna manera esa idea esa idea del paraíso perdido digamos pero adaptado a lo com podía funcionar también de metáfora muy potente de lo que estaba pasando actualmente con esas comunidades que se ven obligadas a vivir en territorios muy pequeños que no son más que no pueden ser más nómades que están obligados a ser sedentarios que en general las actividades que ellos hacen para existir para sostenerse para reproducirse no les son permitidas o les son permitidas hasta ahí por ejemplo una de las noticias que nos llamó la atención al principio cuando empezamos con la investigación era unos chicos que se habían metido un monte a buscar miel unos chicos de la comunidad y el dueño del campo lo sacó disparándole sal con un rifle entonces nos parecía que ese ese mito en particular funcionaba no de una manera cerrada ni de una manera directa pero funciona un poco para 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 contar todo lo que a ellos les está pasando ahora ahí creo que vi una pregunta que decía si en algún momento pensamos en abandonarla o sea me imagino que a la película y no o sea nunca se nos pasó por la cabeza abandonar la película pero sí durante mucho tiempo creo fue un año un año y medio que no que no encontrábamos la forma en la que todas estas piezas distintas del rompecabezas entraban y servían para contar lo que queríamos contar que estuvimos muy deprimidos y muy frustrados pero bueno por suerte pasó hermoso qué bueno si quieren pueden ir contando de cada área como qué labor tenían en la película o cómo le van qué dificultades fueron encontrando o esto quizás un poco por lo que van contando da una relación en que la película también fue encontrando una nueva forma conforme se fue haciendo quizás del guión o lo que se tenía en cuenta una vez que se toma contacto con la comunidad y conociendo a la Martín cuando empiezan a aparecer los mitos y las problemáticas propias eso de es una forma que fue hallando esa forma se fue haciendo hasta cierto punto se fue haciendo sola la película cómo fue ese proceso o cómo lo vieron desde cómo trabajó cada área porque también por lo que cuentan es un laburo muy artesanal también como todos juntos adaptando y también el tema de los tiempos y la espera etcétera entonces si pueden ir contando algo sobre eso por lo menos a mí me da mucha curiosidad quizás para me parece para arrancar podemos ejemplificar porque a veces Alba al menos yo antes de estudiar cine no sabía bien cómo era el tema del sonido por ejemplo y no lo justo estás tomando agua pero te voy a hacer hablar a vos hay algo que es muy bueno que la mayoría de las escenas no sé si lo notaron son planos generales y en los planos generales es muy difícil poder agarrar el sonido porque directamente si estuviera el microfonista cerca del personaje lo verías en la escena digamos entonces lo que lo que hizo el Nono fue una vez que filmábamos él después hacía la misma escena e iba persiguiendo al personaje con el micrófono igual Nono lo querés contar vos que bueno sí me había olvidado de eso lo que hicimos lo que hice para grabar el sonido bueno como decía Maxi el tema de los planos generales no escucho nada así de bien grabaste el sonido muy bajito muy bajito muy bajito hola 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 ahí hola hola ahí va ah mira bueno son los auriculares que no era tu karma ese problema de sonido no trae micrófono este auricular por eso no decía que bueno no como decía Máximo que que sí que que generalmente se usan unos micrófonos esos que ve que son como con una caña pero cuando el plano es muy abierto ahí se dificulta entonces lo que usábamos bastante también eran los los corbateros esos micrófonitos que te te solapas en la ropa y bueno en ese sentido un poco retomando lo que decían es que lo bueno de Martín es que era muy eh amigable y era sencillo trabajar con con él en ese sentido estaba muy muy predispuesto y bueno y a él en general como el personaje principal siempre tenía un corbatero pero también había momentos que había mucho movimiento y por ende un poco de rosa en la ropa también se usaba un micrófono ese que decía de boom aparte y generalmente cuando sentíamos la necesidad que había que volver a grabar alguna parte ahora me acuerdo alguna en particular le pedía que retome lo que dijo y no sé si después usó o no pero bueno por lo menos estaba otra pregunta todas las escenas son actuadas o algunas son más como espontáneas y que salieran en el momento hay de las dos cosas la vida es muy actuacional actuadas en un principio cuando teníamos una especie de guión fuimos a intentar a intentar filmar ese guión donde eran un poco más actuadas y después nos dimos cuenta que no funcionaban bien y bueno también la intención siempre fue un documental entonces la idea también era captar momentos improvisados y que sean interesantes para la película y para nosotros y para ellos también y así que en el armado final digamos terminamos mezclando las dos la mayor no sé capaz diríamos 60-40 algo así los cortes de ruta y las asambleas son todas reales reales que nos enteramos en el momento y íbamos como che está pasando esto íbamos y nos quedábamos ahí como expectantes a lo que ellos hagan no nos metíamos ni nada digamos y también al plantear las escenas por ejemplo los diálogos salvo la voz en off que bueno es la del árbol negro en los restos de los diálogos nosotros planteábamos una escena como diciendo nos íbamos a pescar y hablen de lo que ustedes quieran hablar y de hecho también la película está toda hablada en com o sea nosotros no entendemos com entonces ellos hablaban de lo que ellos querían por eso fue muy lindo también porque ellos tenían muchas ganas de contar cosas igual nosotros teníamos muchas ganas de grabarlas ahí hay una pregunta ¿la ven? sí la aceptación y fue un vínculo que fuimos que fuimos construyendo durante mucho tiempo por eso también tardamos tanto en hacer la película y también por eso llegamos a lugares de conexión digamos que es muy difícil llegar de un día para otro y más no hablando el idioma y más siendo una cultura bastante dentro de todo somos una cultura bastante diferente o sea ellos pertenecen a este mundo y todo pero bueno tienen como otra forma de verlo también así que lo de la aceptación fue más que nada tiempo y hacernos amigos yo tenía una pregunta de por qué decidieron manejar esa historia en el género documental tipo cuáles fueron los factores decisivos de esa decisión y por qué no trasladarla por ahí a ficción o con actores bueno en realidad nosotros partimos de la idea que un poco nos gusta discutir esta idea o esta manera que tiene a veces el público los festivales de dividir las películas entre ficción y documental nos gusta pensar que hay una sola hay distintas maneras de contar las cosas pero que ya es muy difícil poder decir que es una ficción y que es un documental en última instancia si uno lo piensa una ficción podría ser también el documental de un rodaje digamos porque esos actores en última instancia están ahí actuando y diciendo lo que dicen y escuchándolo y en un documental ya solo por el hecho de estar encuadrando eligiendo algo de todo lo que estás viendo o lo que tenés adelante también estás construyendo ficción entonces lo que nos lo que nos planteamos fue hacer una película que discuta con esto y que que un poco no sea o sea que discuta con esta idea de clasificar las películas digamos pero que al mismo tiempo no se haga cargo de esto de si esto porque si por ejemplo si nosotros le pedimos a Martín que lleve el balde con agua para darle agua a las cabras no preguntarnos si eso era una ficción o si porque nosotros estábamos pidiendo o si era real porque Martín en realidad todos los días llevaba un balde con agua para darle agüita a las cabras entonces justamente lo que quisimos hacer nosotros es una película que problematice de alguna manera y que cuando la estás viendo por ejemplo surjan preguntas como creo que Camila Paula fue la que hizo recién que es que si hay escenas guionadas o actuadas o escenas que pasaron realmente digamos y de alguna manera ahí uno empieza a hacerse preguntas de si por ejemplo lo que ve en la tele es es tan así como se ve o si está un poco actuado o si cada vez que la realidad está mediada por alguien si no se genera un poco de ficción en eso también entonces nada es creemos que la película no es ni un documental ni una ficción es algo que camina en el medio y que va tomando de cada género si querés lo que la película necesita para ser contada de esta manera particular bien retomo hay una pregunta previa que había en el chat de si subieron qué pasó con la comunidad de México es muy triste o sea hace muy poco se murió Martín poco estamos hablando de un mes más o menos creo que un poquito más cuarenta y pico de días y fue en todo este contexto de pandemia así que no pudimos ir a despedirnos nos escribió el hermano también estaba muy triste en el mensaje como su amigo ya no está más con nosotros se murió una enfermedad que no sabemos tampoco bien qué era que venía ya enfermo hace un tiempo pero es muy difícil la comunicación con con el hermano por whatsapp primero porque los mensajes por ahí te los responde a la semana donde está en la casa de él no tiene señal y segundo porque su primer idioma no es el español su primer idioma es el com entonces el español escrito le cuesta le cuesta mucho y bueno nada sabemos eso nos gustaría poder ir a donde esté enterrado Martín y poder saludarlo por última vez después la situación de la comunidad es perdón la situación de la comunidad es muy similar a cuando grabamos tuvieron digo como también por eso la película no está centrada en las cuestiones si se quiere políticas circunstanciales porque eso también un poco algo que entendimos con Damian muy rápidamente que el reclamo de la comunidad en realidad es más de fondo o sea ahí hay dos maneras de entender el mundo que se contraponen y que no se van a poner de acuerdo nunca y por ejemplo si por ejemplo la comunidad de San Carlos que está atrás que es la comunidad de Cirilo que aparece en la película que es el gordito que tiene el celular cuando están en la asamblea hablando con con el defensor del pueblo esa comunidad logró la electrificación y tienen algunas casas de cemento después la comunidad de Riacho de Oro que es la de Valentín la del amigo de Martín lograron la senda para que los nenes no caminen por la ruta cuando vuelven de la escuela y vuelvan caminando por una senda al costado pero el problema de las tierras digo sigue y va a seguir existiendo y y no es algo que se va a solucionar con una gestión o otra gestión digo esos son dos mundos realmente que están en oposición y que es muy difícil que se resuelva para su lado porque lamentablemente la manera que nosotros entendemos de cómo se administra digo deberíamos el sistema debería hacer la vista o sea mirar para otro lado en relación a cosas que son pilares de este sistema que por ejemplo la propiedad privada y que la tierra es de alguien y ese alguien tiene el derecho a sustituirla y no necesariamente del que la habita entonces es muy difícil que esos mundos se pongan de acuerdo después si hay pequeñas conquistas de parte de las comunidades que no son pequeñas pero o sea nosotros las podemos ver como pequeñas pero para los que viven ahí son muy importantes digo que un niño pueda volver caminando por una senda de Petonal y no por el medio de la ruta todos los días desde la escuela es algo importante pero pero bueno nosotros queríamos contar algo que fuera más con más perspectiva histórica con más perspectiva de tiempo y no no centrarnos en no queríamos que la película se convierta en una película de protesta por eso es que no hicimos especialmente foco en estas pequeñas luchas que las comunidades tenían bueno eso que fuerte que cremoso lo que cuentan no sé me interesa mucho no sé si escucha bien me escucha un poco entrecortado puede ser Maxi que está mandando retorno o si no a ver ahí va mejor sí no qué impresionante muchas gracias por nada es valiosísimo también no sólo cómo se hace una película el que se trata de contar sino qué pasa con uno y la efectividad pues está en práctica ¿no? de qué es lo que uno está retratando y con qué se encuentra también como una realidad quizás muy distinta la que uno imaginaba y que también si uno no va uno sabe de ella pero no no se pone en contacto no tiene eso de esto el uno a uno el conocer a Martín que bueno por lo menos nosotros pudimos tener un realmente un pedazo de vida ¿no? de ver cómo viven ese contacto creo que es muy muy invaluable parece hermoso y yo quería saber un poco más de eso de qué qué les pasó a ustedes yendo allá ¿no? como que con qué se encontraron o quizás eso como que lo que decían que tenían una idea de la película y de repente llegan y se impone otra cosa o no no sé pero eso de o captar ciertos detalles a mí me me generó mucha sensación de inmersión también ¿no? desde las reuniones había una una soltura bárbara en como como la comunidad y como cada uno hablaba y no parecía que había una distancia con con todo el equipo o el saberse filmados y también da una sensación muy fuerte de estar ahí ¿no? desde la fotografía digo en los paisajes en en estar en el paisaje en en habitarlo entonces quería que que nos cuenten un poco eso también ¿no? como que que les pasó estando ahí o que que cosas se encontraron que parecen nada como por lo menos en los espectadores de la película muy valioso bueno creo que lo más importante de todo fue que nos hicimos amigos eso fue lo más lindo nos encontramos con muchas cosas distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver también como decía Maxi hoy las películas por ahí para nosotros es un poco esto es aventurarnos a a estar abiertos a que lo otro nos modifique que es por eso también que no 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 escribimos guiones rígidos y demás porque justamente fuimos con la idea de que encontrar algo ahí y ver qué pasa con eso pero creo que que todo toda esta soltura de la violada y todo lo que nosotros mostramos con la peli fue gracias a una amistad fue hacernos amigos y a y a hacer la película juntos y que se forme una comunión entre ellos y nosotros y que seamos todos haciendo una película en pos de algo si se ratearon se ratearon tres ya más o menos se fueron se están aburriendo me parece póngale un poco más y Cobito vos querés hablar un poco de la foto uy se fue se fue yo les quería consultar respecto de la decisión del lenguaje que utilizaron ya cuando cuando comenzaron a pensar ¿no? el desarrollo de la película el guión las locaciones ya sabían que iban a querer plantearla Martín iba a estar hablando él la voz iba a ser la de él o la de los referentes para mí fue muy fuerte cuando empecé a verla escuchar un lenguaje totalmente distinto y adaptar adaptar mi escucha y obviamente leer ¿no? para entender decodificar ¿cómo fue el tema de decidir el lenguaje que iban a utilizar? creo que eso fue una de las primeras decisiones que tomamos digamos que que es profundamente política y profundamente estética digamos porque que queríamos que la película estuviera hablada en el idioma de ellos básicamente porque los hijos de Martín fueron en una escuela donde hablaban en español en Formosa no tienen profesores bilingües es un idioma que cada vez se habla menos es un idioma que lamentablemente muy posiblemente desaparezca y y ese idioma está profundamente vinculado con la manera de vivir y existir de ellos y de ver y entender la realidad y el mundo entonces digo es como básicamente lo que creo que fue la única la única decisión que nunca se puso en duda nunca que nos acompañó desde el principio hasta el final de la película que eso después lo de los referentes y eso justamente Martín es un referente pero no es un referente de los más conocidos nosotros Valentín quizás sí nosotros no queríamos que que sea como una especie de líder político el protagonista de la peli porque justamente no queríamos que la política que entendemos que son herramientas que ellos aprendieron para defenderse de este mundo invadiera toda la película digamos queríamos también que aparezca esta manera más más frágil de entender de ver el mundo y la naturaleza que que si nosotros centrábamos todo el discurso en lo político no no iba a suceder y ahí por ejemplo para hacerle la palabra al maestro de la luz al covito miliora por ejemplo hicimos un trabajo muy intenso en tratar de ver la naturaleza como con estos ojos como si no ver un árbol como un árbol digamos sino tratar de encontrar lo espiritual o lo místico en eso entonces nos pasamos horas filmando árboles y el bosque y ahí puede hablar covito del trabajo que hizo no nada yo creo que hay que volviendo un poquito para atrás cuando hablaban de cómo hacer un documental y todo eso yo creo que hay que ver y leer la experiencia de Jorge Perelorán que era un director de documentales que después bueno se terminó en Estados Unidos en la UCLA cómodamente y dejó de filmar pero en su periodo que empezó a rodar ¿él qué hacía? primero se hacía amigos con la gente primero tenía que incorporarse digamos en la realidad del lugar se la pasaba seis meses y no llevaba la cámara ni sacaba ni una foto entonces cuando contactaba y tenía relación con la gente recién ahí pedía permiso entonces claro como ya era un amigo ¿cómo le vas a decir que no? entonces ahí está la diferencia o sea primero hay que crear el vínculo no hay que ir de una manera muy aislada o aséptica a rodar porque si no se produce como una falta de vínculo o sea uno puede filmar igual pero no es lo mismo o sea las relaciones humanas hay que hacerlas y en especial cuando estamos tratando documentales que tocan todas estas temáticas o sea es imposible si uno no está digamos conectado realmente con la situación de lo que está viviendo la gente o lo que pasa en el lugar o sea me parece importante enfatizar en eso en que Preloran logró una dinámica en ese sentido que pocos documentalistas lo lograron ahora bien ¿cómo ficcionar dentro de un documental? o sea la única manera que yo encontré que uno puede llegar a ficcionar no todo pero gran parte como pueden ser a lo mejor planos de transición o algo que sea muy subjetivo o oníptico eso lo podemos hacer el tema es cómo lograr lo otro cómo conectar con la realidad de ese personaje y con lo que le está pasando y para eso no hay otra que crear vínculos y lleva años o sea el proceso de armar un documental es súper complejo ahora volviendo al tema de cómo hacer de que un no actor actúe en realidad lo único que puede hacer un no actor es hacer de sí mismo eso es lo más fácil o sea lo que hay que lograr es eso que fluya la cámara con la realidad del personaje de la persona más que del personaje hay que separar eso también o sea una cosa es personaje y otra cosa es la persona ahora en un documental cómo lo podemos describir es una persona o es un personaje no es una persona ahí ya cambia todo el punto de vista o sea se tiene que ir uno desconectar de la dictadura de la dirección porque es como una dictadura es vertical la dirección es vos tenés un guión lo tenés que seguir y todo lo demás bajan en los documentales es otra historia es mucho más horizontal y donde no solamente juegan en ese rol digamos la producción sino también los personajes o las personas a filmar entonces ahí es súper complejo la relación y cómo llevarlo pero yo hasta donde de las películas que armé que estuve filmando y que les puedo contar cómo poder fusionar lo que sería ficción con documental yo creo que va un poco por ahí que el arte hay que combinarlo con mucho cuidado porque hay que tratar de que no limite ¿no? o sea uno cuando monta prepara una puesta en escena si hay está todo muy preparado y bueno eso también te limita entonces ¿qué pasó con las reuniones? ¿por qué vos veías las asambleas y notabas que no notaban la cámara? primero porque éramos poco pero lo más importante porque hubo todo un trabajo de campo como algunos dicen que es esto ¿no? de relacionarse con la gente y durante mucho tiempo los chicos estuvieron yendo o sea no es que prendieron la cámara y salió el documental o sea lleva mucho tiempo eso y ellos lo lograron ahora la pregunta importante es bueno ¿cuánto tiempo les costó el documental desde la idea la concepción de la idea hasta realizarlo? 10 años o 4 años el promedio para un largometraje cuando vos le metés mucha caña y todo no deja de ser 3 años hasta que vos lo puedas ver más o menos en alguna sala se puede hacer más rápido claro con plata si te des la plata sí pero si no no y el tema está radica ahí ahora ¿qué es lo políticamente correcto para filmar para que te den el dinero? eso es lo otro ahora yo tengo ideas para filmar que estoy seguro que si voy al instituto me sacan corriendo es así ahora ¿cuáles son las temáticas que se tocan? ¿qué es lo que está de moda en todo lo que se toca a nivel político dentro de lo que es audiovisual vamos entonces ahí hay que apuntar el foco entonces yo creo que el tema del documental es yo te diría hasta una forma de vida porque los procesos de producción de un documental es súper complejo en realidad por más que parezca simple y como hablaba antes Damián Colucho que decía que bueno como era el tema de que hablabas de la ya se me fue la palabra del tema de creo que algo del guión viste yo creo que igual los guiones tienen que estar escritos al lápiz no tienen que estar en tinta digamos se tiene el proceso ya mismo en el rodaje puede producir variables y está bien que así sea o sea uno no puede ir en contra de la marea porque quiere filmarlo de determinada marea de manera entonces vos tenés que adaptarte un poco también la astucia del director es llevarlo para las aguas que ellos quieren pero tiene que ser por medio también de un consenso pero a lo que voy es que el tema del documental es súper complejo cómo romper digamos la subjetividad de uno porque uno siempre la tiene o sea la decisión donde pones un corte es tuya o sea para mí no existe la objetividad siempre hay como una partida o un punto de vista que viene arrastrando uno de la forma de cómo concibe el mundo entonces ya eso carece de objetividad por más que digan bueno pero te pongo esto para que veas que soy objetivo no existe la objetividad esa es la verdad nos acercamos sí pero en realidad no existe yo soy partidario de que el guión se reescribe en un documental en el montaje obviamente o sea llevas el material al montaje editas y ahí sale digamos la base un poco del guión por dónde te va a llevar y qué material te falta porque cuando vos producís una modificación en el montaje encontrás que bueno ahora necesito cargar con otras cosas entonces hay que volver a filmar que fue lo que pasó con los chicos o sea tuvo varios procesos de previa edición y de vuelta de rodaje que es la mejor manera en realidad un documental no lo podés filmar en ocho semanas seguidas sería ridículo pero bueno de este tipo de documentales ahora bien a mí lo que siempre me atrajo fue fusionar la ficción con el documental romper esa cosa desprolija del documental de entrevistas y típico y poder hacer un poco de poesía con la imagen y que no sea solamente que esto es ficción y nada más que es Tarkovsky no o sea yo creo que dentro de ese mundo se puede llegar pues se puede coexistir digamos lo que sería la ficción con la realidad pero igual despertemos la objetividad nunca la vamos a encontrar o sea eso sepámoslo es muy muy difícil pero yo soy partidario de ese tipo de cine cuando en realidad son de guión libre yo creo que está bueno no dejar todo digamos pensado y explicado sino que bueno algunas cosas que uno no entiende es mejor plantear en el guión o en la película el problema y que queda debate entonces vos decís bueno hay cosas que quedan abiertos en la vida misma hay cosas que quedan abiertas entonces eso se puede producir en un documental y no está mal hay gente que no le gusta que dicen que las películas que hacemos nosotros son aburridas que quieren hacer documentales no sé o películas tipo a los hollywoodenses o documentales tipo hollywoodenses yo no estoy de acuerdo con eso perdónenme pero bueno viste hay gente dentro del macrismo que ya lo luchamos los cuatro años que tuvimos donde vimos lo que fue el festival de cine independiente fue una vergüenza pero así literal pero bueno en eso tenemos que luchar y ahí estamos y ojo yo no me quedo ni con lo que están ahora ni con lo que estuvieron antes pero vamos digamos tampoco o sea obviamente que me quedo con esto pero tampoco me quedo conforme o sea yo creo que en las cuestiones culturales cuando el estado se mete demasiado es un problema ¿me entendés? hay que tratar de ser políticamente sincero o sea yo creo que eso de políticamente correcto e incorrecto no hay que ser sincero entonces ¿cómo lograr que los concursos de festivales de cine de concursos de películas de ópera prima tratar de separar esa parte ¿por qué? cuando vas al yo fui jurado de historia breve te encontrás con 12 personas pero cada uno tiene su punto de vista ahora cuando arbitrariamente se ponen 6 de los 12 del jurado están del mismo lado adrede y bueno eso no es democrático aunque parezca entonces eso es lo que se producía habían favores habían digamos jurados que pertenecían a la misma a la misma productora entonces bueno ahí te encontrás con eso y cuando ves que la política se mete en la cultura demasiado y bueno hermano yo paso yo no quiero adoctrinamiento yo quiero realidad pura, dura y concreta nos guste o no nos guste es así qué sé yo capaz que me pasé perdón no, no fabuloso fabuloso genial muy valioso y de muchos ángulos realmente había una pregunta ahí para la sí había las preguntas porque ya en breve deberíamos ir cerrando pero pero está buenísimo aprovecharlos hasta el último momento Agustín querías preguntar algo ahí en base a la grabación hay una pregunta de Neuén en el chat sí, sí han hecho dos está Agustín y Neuén si no está Agustín puede ir Neuén listo no, la película no nos generó ganancias ganó un premio en Mar del Plata que sí era un premio de dinero pero la película ya venía muy endeudada digamos generó muchas deudas casi ninguna ganancia lo que sí en relación a lo que pregunta ayudamos con dinero todo lo que se pudo a la comunidad y a Martín en particular no solo con dinero también llevamos un montón de cosas que allá necesitan que fuimos consiguiendo los días previos a los viajes llenábamos llenábamos del auto de todo lo que podíamos y lo llevábamos allá a la comunidad y también bueno y no solo fueron donaciones de objetos digamos sino también plata básicamente todo lo que se le pudo pagar a Martín y a la comunidad se pagó es muy difícil que tengan ganancias las es una realidad perdón bueno chiques ya tenemos que cortar ahora les agradecemos muchísimo porque contamos creo que con casi todo el equipo de rodaje salvo Panchito bueno y las montajistas pero la verdad es que me parece que está buenísimo que los chicos de quinto año que en breve van a decidir que estudiar tengan la oportunidad de charlar con el equipo de rodaje una peli tan linda y que eso que puedan hacer las preguntas que les interesen así que muchísimas gracias por su tiempo espero que les haya interesado bueno la charla a todos y eso agradecerles muy buena peli gracias muy interesante gracias gracias chao chao gracias chao hasta luego y bueno que pasa nadie habla guarda que todavía están grabando gracias 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 la próxima